¡Suscríbete, señorita! ¿Parece que esto es suyo? ¡Deja esa ropa ahí! ¡Deja esa ropa ahí! Hace dos semanas que se fue y... y se me hace demasiado largo el tiempo cuando está lejos. Bueno, ya pronto va a regresar. Sí, papá le escribió para que viniera. ¡Ay, Dios! Que no nos pase nada malo. A veces temo que exista otra mujer que te separa de mi lado. Angelina, por favor, ¿cómo se te ocurre? Habrán campesinas lindas también por esos lugares. ¿De veras? De veras no te habrá gustado ninguna muchacha por ella. ¿Es aquí? ¿Quién eres? Lucecita.